En verdad nosotros teníamos muchas expectativas por este nuevo comienzo de año, de ciclo electivo y bueno, tuvimos la mala noticia a la madrugada que autores ignorados intentaron entrar al jardín rompiéndonos una puerta y un vidrio de esa puerta. No pudieron llevarse nada, o sea, fueron los daños, fueron solamente esos daños de la puerta que bueno, representa también un gasto para la cooperadora que recién inicia el año, que tiene proyectos y demás, estas cosas que surgen imprevistas. Gracias a Dios la municipalidad inmediatamente acudió, así que la puerta ya está arreglada, el vidrio en breve ya lo van a cambiar y ya tenemos otra vez las energías puestas para lo que realmente tenemos que hacer, que es recibir a nuestros niños y a nuestras familias para trabajar todo el año. Patricia, bueno, ¿a qué hora la llamaron avisando de que había algún ruido o alguien en el jardín? Sí, a mí a las 3 de la madrugada me llama un cabo de policía diciéndome que estaban en el jardín y que habían intentado entrar, a ellos los había llamado algún vecino, agradecemos al vecino que ha llamado, no sabemos quién es, pero en verdad agradecemos infinitamente porque sabemos que estamos protegidos y cuidados por nuestros vecinos y bueno, y la policía que actuó inmediatamente, que también me llamó, que me fueron a buscar a mi casa, que vinimos a ver cuáles eran las consecuencias de esta mala acción y en realidad lo único, gracias a Dios, fue eso nada más, no se llevaron absolutamente nada de adentro del jardín. Es decir, a través del llamado del vecino rápidamente la policía, entonces eso permitió, digamos, no permitió que robaran, ¿no? Exactamente, interpretamos que ha sido así, no creo que nadie haya venido solo para hacer el daño de romper una puerta y un vidrio, la puerta la rompieron bastante porque hasta tiene un candado por dentro, además de estar cerrada, bien cerrada, tiene un candado para mayor seguridad y el candado estaba roto y los pestillos de la puerta todos torcidos porque le hicieron fuerza, la misma puerta estaba torcida, o sea, fue... O sea, querían ingresar, sí, sí. Querían ingresar, seguro. Interpretamos que al romperse el vidrio a lo mejor se han asustado o este vecino que escuchó lo han visto o algo y bueno, inmediatamente se retiraron sin hacer más daño que ese, que fue mucho el daño porque... Sí, porque ahora tienen que reponer económicamente, tienen que reponer todo. Y la tristeza de, qué sé yo, el entusiasmo de tener que, de querer empezar el nuevo año y empezarlo con la fea noticia de que intentaron entrar a un establecimiento educativo. ¿No hay datos si han sido menores, mayores? Absolutamente ninguno, yo todavía no me pude llegar a la policía porque estuve en conversación con la señora inspectora que la puse al tanto de lo que había sucedido y bueno, estuvimos buscando quién nos podía arreglar la puerta que, como dije recién, desde la municipalidad inmediatamente vinieron y ya nos arreglaron la puerta y en otros trámites todavía no pude llegar a la policía, hacer la correspondiente denuncia y a ver si ellos pudieron. Pero estaban dos móviles policiales movilizados acá en la zona mientras estábamos viendo a la madrugada qué daños había y buscando, bueno, obviamente que en ese momento no, hasta ese momento no se vio nada. Bueno.